Ya esta grabando Ya esta grabando A ver Lo que si es que tu toma no esta bien centrada Esta grabando el piso Si A ver que sale Lo que nada lo dejo ahí Obviamente en esta rueda Me falta un splash y un china Para que se limite bien El doble pedal El doble pedal Eso es rápido A ver si se puede ahorita Entonces empiezo yo no? Pues quien, no me acuerdo quien empezaba Dejen que subo Jajaja 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!